Señor Taiwán Chalache Señor Taiwán Chalache Mago text Unico si cuykan aquí Kay pacha kaur sa'i ni kupi Canta Dios yo pece isca yiku Unico si cuykan aquí Kay pacha kaur sa'i ni kupi Cantadios yubra jescaigú Can chay gáng kitu tabi Ya kucha kini kubi Tan yata ni chingi Can chay gáng kitu tabi Ya kucha kini kubi Tan yata ni chingi Esa chanangita Tan yata ni chingi Música Eres nuestra adoración Mientras viva en esta tierra Solo a ti Dios te adoramos Eres nuestra adoración Mientras viva en esta tierra Solo a ti Dios te adoramos En mi noche eres luz Agua viva en mi ser Medicina en mi ser En mi noche eres luz Agua viva en mi ser Medicina en mi ser Música Música Hacienda en mi ser Hacienda en mi ser Música 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 Música